Dice No sabes cuánto te quiero, pero es que te quiero tanto Llevé mucho esperándote, no imaginas cuánto Conte los minutos desde que supe de ti Me has hecho ser muy feliz y volver a sentir encanto Eres parte de mi vida y ahora siempre lo serás Eres la luz de mi ser que el mundo conocerá Los tropiezos que yo di, tú no los tropezarás Porque donde yo caí te diré dónde no pisar Es sencillo ese querer tenerte justo aquí a mi lado Tengo miedo, soy sincero, nunca antes me había pasado Pero te prometo a ti, darte lo mejor de mí Desde hace poco que nos vemos y de siempre te he amado No he encontrado otra manera para expresarte mi amor Para que escuches mis temas hasta que ya seas mayor Yo nunca he sido papá y te prometo ser el mejor Ser tu amigo y compañero en las malas y en lo peor Tú eres la luz de mi vida en este momento Porque te canto y cuento en verso lo que siento Eres parte de mí y de mi vida en especial Te queremos hoy y siempre lo dicen papá y mamá Tú eres la luz de mi vida en este momento Porque te canto y cuento en verso lo que siento Eres parte de mí y de mi vida en especial Te queremos hoy y siempre lo dicen papá y mamá Desde ahora tu sonrisa va a ser mi fiel prioridad No existirán los problemas, yo te los voy a evitar Mi vida se partió en dos cuando escuché tu palpitar Una parte me quedé y la otra parte tú la tendrás Nunca fui un hijo ejemplar o eso nunca lo sentí Nunca fui muy cariñoso y muy poco amor compartí El mundo no me importaba y tan solo pensaba en mí Pero todo eso cambió desde el momento en que te vi Ahora tú eres el motivo de ser mejor cada día Por ti ya no estoy más triste y deje la melancolía El pasado no me importa pero si regresaría No cambiaría ni una cosa en mi presente seguirías Y eso tenlo por seguro, te juro que soy feliz Desde que supe de ti, más ahora que ya estás aquí Yo te quiero ver crecer y contigo disfrutar Eres lo mejor que tengo y eso nunca va a cambiar Y eso nunca va a cambiar En mi mundo de sorpresa llegaste tan de repente Que yo no me lo creí hasta que te tuve enfrente Me bastó el primer encuentro y entre mis brazos tenerte Sentir algo diferente, quererte y hacerme fuerte Llegaste el momento justo a reparar mi corazón Devolverme la esperanza para una vida mejor Comenzar una familia en un hogar lleno de amor No escuchar a los problemas y luchar con el temor